Le pasó a mi amigo Juan Carlos, lo intentaron estafar. Le tocó. Le tocó. El cuento del tío. Bueno, hace poco, una casa comercial, yo voy a pasar ahora un audio porque yo quiero que la gente sepa que esto pasa y quiero que vean cómo es el mecanismo. Presten mucha atención a lo que van a pasar en los siguientes dos minutos del programa. Dos minutos de su tiempo y capaz que lo salvo de algo. Es muy probable que en algún momento algún conocido familiar o ustedes mismos los llamen por teléfono y les ofrezcan un préstamo o les ofrezcan un mecanismo del Banco República, en este caso, que yo lo voy a poner acá, lo voy a poner en el micrófono de mesa y ustedes van a escuchar una conversación telefónica. Yo dije, el hombre es un amigo de esta casa que me avisó, me dijo, mirá, me están tratando de hacer esto y hace poco le pasó con una financiera, que una persona con su, a él le pasó, que con su fotocopia de cédula pudo sacar un préstamo. Pero en este caso quiero que escuchen lo siguiente. ¿Hablo con Juan García? Sí, con él mismo, recién acabamos de hablar. Recién acabamos de hablar. Ahora sí hablamos mejor porque hablamos del celular. Sí, sí, dígame, ¿cómo me dijo su nombre? Bueno, mi nombre es Natalia Vidal. Mi nombre es Natalia Vidal y trabajo para el gerente del Banco República acá en la ciudad de Durazno. Bien, sí. Mi trabajo como secretaria es contactar a nuestros futuros clientes o nuestros ya clientes y ofrecerles la oferta que le hicimos a ustedes. Es una buena oferta de tener el 20% más de lo que tiene ahorrado, ¿verdad? Claro. Si usted tiene 50 mil, usted tiene el 20% de 50 mil pesos. Vendrían a ser 10 mil pesos más. Ajá. O sea que en vez de 50 pasa a tener 60 mil pesos. Perfecto. Sobre 100 mil pesos, usted pasa a tener 120 mil pesos. Son 20 mil pesos más. Claro. O sea, es una muy buena plata para un ahorrista, ¿verdad? Sí, sí. Es una muy buena plata. Ahora, la pregunta mía es, ¿con cuántos ahorros dispone usted en su casa ahora como para decir los depósitos para que mi cuenta tenga el 20% más y yo pueda sacar ese dinero? Porque si usted nos deposita ahora en este mes de enero, ya en febrero, después del 20 de febrero, usted puede ya retirar los ahorros que le regaló el banco. El 20% es que usted ya puede retirarlo y hacer uso de su plata como usted quiera. Ahí va. Usted puede retirar los ahorros, claro que si quiere retirar todo junto, lo retira nuevamente, no hay problema. Claro, claro, claro. Usted puede retirarlo todo, puede que le salga un negocio, una compra, una venta, un terreno, un auto, una moto, lo que usted desee para su familia, sus hijos, sus nietos, lo que usted desee. Usted puede hacer de su dinero el uso que usted le quiera dar. Perfecto. Lo que nosotros le ofrecemos es que usted pueda sacar o todo el dinero junto que usted depositó o solamente el 20% que el banco le regala. Le regala. Está generoso. Ahí está. Usted puede hacer como quiera después del 20 de febrero. Bueno, bien, ¿sabe cuál es el tema? Es que en este momento yo no cuento con dinero ninguno. Les voy a ser sincero, yo soy jubilado y ya les digo, estoy cobrando en más 4.900 pesos de jubilación y me hacen un descuento de 1.446 pesos. Yo hoy hablé con el gerente de Fuserep y le dije, ¿cómo ustedes pueden dar 100.000 pesos? Esto fue lo que le pasó. ¿Cómo ustedes pueden dar 100.000 pesos? Vamos a ir hasta ahí porque el audio es hasta ahí. Yo les digo la verdad, miren, les voy a explicar cómo es el asunto. Llama a una persona, en este caso una señora que dice que trabaja para el gerente del Banco República, escucharon, ¿no? Está ahí en la grabación, que trabaja para el gerente del Banco República y le está ofreciendo a los clientes del banco o futuros clientes, o sea, ni siquiera a los clientes del banco, a futuros clientes, la posibilidad de crear una caja de ahorros, dice, una caja de ahorros, donde si usted pone 50.000 pesos le dan 10.000 pesos y si pone 100.000 pesos le dan 120.000 pesos, ¿verdad? Le dan 20.000 pesos y que a partir del 20 de febrero puede retirarlo todo. A ver, es una estafa de acá a la China, ida y vuelta. Porque te están pidiendo 50.000 pesos que tenés que sacar de tu bolsillo y ponerlos ahí para que supuestamente el 20 de febrero pueda sacar 10.000 pesos. O 100.000 pesos sacás de tu bolsillo y los ponés ahí en esa caja de ahorros y después del 20 de febrero podés sacar 20.000 pesos que nunca los vas a sacar. No vas a volver a ver esa plata. Evidentemente no la volvés a ver. Bueno, esto fue denunciado en delitos informáticos. Ustedes saben que la gente de delitos informáticos trabaja muy bien en el sentido de que ellos rastrean la llamada, tratan de ver de dónde es, pero esto es el cuento del tío. Porque a veces, lamentablemente, y le pido perdón a Juan Carlos, que en este caso yo sé que él me va a permitir pasarlo y decir todo esto, por el hecho de que él no entró en este juego. Pero fíjense cómo lo hacen, con jubilados, ni siquiera, además si fuera el Banco de República, ustedes se creen que el banco no averiguaría a ver cuánto cobra antes de ofrecerle una caja de ahorros. Además no regalan nada. Y no regalan nada, acabás de decir la clave de todo. Ningún banco te va a decir, el banco le regala. La palabra regalo no está en ningún contrato. No existe en ningún contrato. No entren en este cuento del tío, por favor. Y muchísimas gracias a Juan Carlos por el mensaje y por ser tan abierto. Esto lo compartí con el jefe de policía. Más allá de denuncia o no denuncia, sé que la policía investiga este tipo de casos. Y me parece sumamente interesante que ustedes escuchen cómo es. Cómo es el mecanismo. Cómo es el mecanismo. Porque de repente todos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Miren que a veces entramos como caballos. Porque pensamos que es de verdad. Y sobre todo con la gente mayor que de pronto no está tanto en el lenguaje técnico. Pero ya cuando te dicen la palabra el banco, le regala. Olvídense, corten el teléfono en ese momento. O si tienen duda, ir directamente al banco. Ir al banco. De forma personal. Ir al banco. Ir al banco, totalmente. Das cosas que pasan. Sí. Puch. Y además, por lo menos a mí en lo personal me tiene cansada las llamaditas para ofrecerte cosas. Yo corto de una. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Yo me anoté en el servicio ese no molestar para que no me ofrezcan cosas. No funciona. No sé. Me viven llamando igual. Estoy de alta en el servicio ese, pero me viven llamando igual. Sí, ¿no? A mí me parece una invasión a la privacidad. Todo tiene un límite. El teléfono es privado. Claro. No te puede llamar cualquiera porque sí. Exactamente. Cualquier persona. Y además te llaman y te dicen, ¿hablo con Andrea? Sí. Porque todavía tienen tus datos. Claro, verdad.